De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada, cacha de zanjuda Las morras fresas me ponen débil Unas gorritas de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven nadie al dobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Me río trucha que no habla de oki Y esta princesa pide que le de un kiss Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa'l depa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia abierta Sigma Records Empieza SM Y aquí seguimos generando, pariente 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 De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fue, sal, requiere Otro peor Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia, viejo Sigma Records Empresa SM Y aquí seguimos generando, pariente Y aquí seguimos generando, pariente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video